La tira Pancho Duarte, la mitad de la cancha colocando para Juninho, salió del círculo central, se desprende Couto, se desprende Couto, va para el número 45, Juninho que le va a pasar por la espalda cerca a Prieto, cerca a Duarte, siempre Couto, a Duarte dejó correr, ha cebido el arco... Gol, 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 rentistas de Luis de Acevedo, en una jugada muy bien hilvanada por el sector derecho, con Juninho y con Couto, con el toque al medio, la dejaron correr y detrás apareció Luis Acevedo para tocar abriendo el botín derecho y clavarla abajo, inalcanzable para Conde que estiró todo su cuerpo, hacia su izquierda pero no pudo evitar que el balón se metiera en la ratonera y cuando las agujas marcan la primera media hora del partido, en Jardines gana la visita, el bicho colorado como si fuera la lagarta, pica y pica, en la curva rentistas tiene uno, Danubio Ciro. Y cuando Jardines era una fiesta y cuando el partido estaba ahí medio monótono apareció Lucas Couto por el sector derecho, la dejó pasar de forma extraordinaria, Pancho Duarte y también Agustina Costa y merodeando el área. Ahí estaba el número 9, la inexorable ley del ex de Lucho Acevedo, un toque corto esquinado sobre el ángulo inferior izquierdo del Coco Conde, pica y fuerte el bicho, en su visita a Jardines está ganando rentistas, uno a cero sobre Danubio. ¡Bolazo de Cololo!